Cuando esperas decepcionarte, nunca terminas decepcionado. Estos son los AirPods de segunda generación de Apple. Los lanzados en 2019 y los estoy probando en pleno 2022. ¿Por qué digo que cuando uno espera decepcionarse, nunca termina decepcionado? Porque yo venía de los clásicos y míticos auriculares viejos que venían en los iPhones 6, 6S y anteriores versiones, con jack de 3.5 milímetros, también se me rompió el adaptador que venía después del iPhone X. Así que decidí optar por los AirPods de segunda generación. Así que si quieres saber si valen la pena en pleno 2022 y cuáles son las diferencias con auriculares más económicos, quédate hasta el final del video. Este es el mítico diseño de auriculares de los iPhones de prácticamente toda la vida. Y digo que cuando esperas decepcionarte, nunca terminas decepcionado, es porque realmente pensé que estos eran exactamente iguales a estos, nada más que con un estuche y sin cable. Y efectivamente, y para mi suerte, me equivoqué. La historia es muy breve. El año pasado, cuando todavía utilizaba teléfonos de la marca Samsung, se me rompieron los auriculares AKG que venían. El conector USB tipo C se rompió, no sirvieron nunca más. Decidí optar por unos auriculares económicos ya que no quería gastar demasiado dinero. Me compré los Xiaomi AirBots Basic 2, que son básicamente como una copia o una simulación de los AirBots de Apple. Efectivamente, no le llegan ni a los talones. Se me rompió la bisagra de plástico. Y eso que los cuidé un montón, pero con una caída simplemente se rompió. Y el deterioro de la batería fue realmente brutal, al punto de que este se me cayó una vez y, como pueden ver, sigue funcionando, pero se abrió. Es decir, la calidad de construcción, si bien no es tan mal, los recomendé en su momento, son auriculares que son descartables. Y le duela a quien le duela cuando uno compra un dispositivo de Apple es porque tiene garantizada longevidad y, sobre todo, mucha calidad. La calidad de sonido de estos auriculares es cuestionable porque por los 140 dólares que los compré no es la mejor, pero les puedo decir que estoy muchísimo más que satisfecho. Mi setup de Apple para garantizarme cierta longevidad en el tiempo y también un ecosistema que esté bastante deformadito. Ahora solamente me faltaría el Apple Watch, que considero que es innecesario. Consiste en los AirPods de segunda generación lanzados en 2019, el iPhone 12 Pro Max, que es mi teléfono de uso personal hace seis meses, y la máquina que tienen acá encima, la MacBook Air con el chip M1 y en este caso es, obviamente, la de ocho núcleos de GPU. Aquellos con ojos de halcón sabrán percatado de que esta versión de los AirPods de segunda generación no tiene el estuche con carga inalámbrica. Es decir, yo los coloco en el cargador y no van a cargar porque simplemente no poseen esa característica. Al ser todo diseñado por Apple con los chipsets de Apple, apenas abrimos el estuche de los AirPods, automáticamente se sincronizan con nuestro iPhone, empiezan a reproducir el sonido y además podemos estar al tanto de cuál es la capacidad de batería de cada uno de los dos de los AirPods y además del estuche de carga, que garantiza al menos cuatro cargas completas de los AirPods. Así que están muchísimo más que bien. Lamentablemente no cuentan con conexión USB tipo C, pero bueno, no me puedo quejar de nada porque mi iPhone tiene el cargador de Lightning y por supuesto viene el cable Lightning a USB tipo A dentro de la caja sin el adaptador porque Apple es Apple y además no tiene mucho sentido que venga en un par de auriculares. Pero bueno, quiero que vayamos a lo que nos compete que es el diseño de los AirPods. Realmente es muy fácil que se les caigan, se les van a caer demasiadas veces. No de las orejas, sino porque son glossy, son resbalosos. Tengan mucho cuidado cuando los estén utilizando porque se les pueden llegar a caer cuando se los estén poniendo en la oreja. El diseño con respecto a los que tienen el cable es similar, por supuesto, pero es nada que ver. Es completamente diferente. Estos tienen micrófonos, son más gruesos, son más robustos en general y se sienten de mejor calidad. Y esto conlleva que suenen también muchísimo mejor. No soy Nicolás Fishman, ni tampoco soy músico, ni tampoco soy un profesional de audio. Simplemente les puedo decir que estos auriculares se sincronizan muy bien con todo el ecosistema de Apple, ya sea con la MacBook, con el iPad, con el iPhone. Y que la calidad de sonido, si bien no es excelente y por el precio seguramente vayan a poder conseguir auriculares que suenen mil veces mejor, pero al menos les puedo garantizar de que se escuchan bastante bien, que tienen una buena reproducción de frecuencias bajas, medias y altas. Están muy bien balanceados. Y además tenemos gestos. Es decir, si los tenemos puestos y tocamos dos veces, podemos pausar la canción, ir a la siguiente canción, atrasar la pista, hacer un montón de cosas que por supuesto son personalizables desde nuestro iPhone. Me dolió realmente que en la caja no traigan Apple Stickers. O sea, no sé si justo a mí me vino sin los Apple Stickers, pero viene sin esos stickers. Así que bueno, para que lo sepan. También les voy a ser honestos, si tienen dispositivos Samsung, Android o cualquier otra marca que no sea exclusivamente Apple, vayan por los auriculares de Samsung que son básicamente el mismo concepto, pero tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, la certificación IP68 o IP67 dependiendo del modelo, cosa que estos no tienen. Es decir, no son sumergibles al agua, ni tampoco resisten el agua, ni nada. No los pueden mojar y tampoco los pueden llevar a lugares con mucha humedad. Por ejemplo, el baño cuando se están duchando. Aún así, todos son auriculares bastante universales, son bastante ergonómicos, no se les van a caer de la oreja como ya les dije. Así que no tengan miedo, está todo perfectamente diseñado. El estuche es prácticamente perfecto. Todo está muy bien diseñado y es excelente. Así que si les gustó este video, los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones, cosa que me ayudaría un montón. Los invito también a que me dejen su me gusta, que me ayudaría a vencer el algoritmo de YouTube. Y también a que me dejen su comentario qué opinan de estos auriculares. Y también quiero conocer su experiencia con los auriculares de Xiaomi, que son estos que tengo acá. Que el año pasado se los recomendé un montón. Y a mí, tras un año de uso, la verdad es que no me fue del todo bien. Así que nada, con esto cierro el video. Mi nombre es Marcos y nos vemos en próximos videos.